Yo quiero decirle que usted no es el rey y que su señora no es una institución del Estado. Usted no es España y las instituciones no le pertenecen. La política exterior debe ser una política de Estado. Por supuesto, no una política de gobierno, pero jamás una política de familia, que es lo que usted ha hecho durante estos últimos días. Por eso, tampoco podemos tener este debate obviando los últimos acontecimientos de esta semana y pasando por alto el ataque diplomático lanzado por su gobierno contra Argentina, que es una operación de manual. Ustedes insultan al presidente de una nación, le llaman drogadicto, fascista y loco y pretenden que no le responda. Y cuando le responde, se victimizan. Gracias. 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 Gracias.